The Beat Writer llega a ustedes gracias a Agape Smart Money Envíe y recibe dinero desde y hacia cualquier parte de Latinoamérica con Agape Smart Money Yo veo la falla en diosificar a estos jóvenes que firman el 15 de enero Donde ese joven con sueños se convierte en millonario, se convierte en el galán del barrio Cuando tú crees que eres más que otro, lamentablemente tú piensas que nada te va a pasar Hacer todo lo posible por formar esas tres bases fundamentales La parte psicológica, el corazón, donde hay un respeto por un ser supremo Y el desarrollo físico, que lógicamente es el que va a terminar o el que completa todo lo que es la evaluación de estos jugadores Y los padres, papá y mamá, al momento de firma de su joven, de su hijo El que estaba bajo su techo y después que firma y le dan el dinero El techo comienza a ser el muchacho de 17 años y la autoridad de la casa comienza a ser él por encima de los padres Estamos donde comienza todo Saltar al bebo profesional es fácil, fácil no Independientemente de la bonificación que le den a esos muchachos Puede ser 100 dólares, puede ser un millón de dólares Yo creo que al final lo que va a separarlos o el separador de ellos va a ser la pasión Su talento, cómo puedan ejecutar dentro del terreno En algún momento los José Altuve, los Miguel Cabrera, los David Ortiz En estos mismos campos soñaron con lograr todo lo que han conseguido Y ahora muchos jóvenes latinoamericanos buscan seguir sus pasos Ahora mismo es un proceso de verdad a 60, 100 turnos Tienen que ver los escados ahora mismo a los jugadores Y poder dar un seguimiento a los jugadores para poder tomar una buena decisión a la hora de un cierre Te presento Cazando Talento El primer podcast completamente especializado en todo lo que tienes que saber Si sueñas, confirmar con una organización en las grandes líneas Una de las noticias impactantes de la temporada pasada de las grandes ligas Fue cuando el campo corto dominicano de los Reyes de Tampa Bay Wander Franco fue acusado por una menor de edad en República Dominicana De sostener relaciones sexuales con ella Y inmediatamente MLB puso en licencia administrativa al pelotero caribeño Está bajo investigación Estuvo preso unos días en República Dominicana Ya pasó por la primera audiencia de medida de coerción Lo dejaron en libertad bajo fianza Porque la justicia dominicana determina que no hay riesgo de fuga Para el pelotero dominicano Pero sin duda ha sido una de las noticias impactantes Para comenzar incluso este año Porque la justicia dominicana lo mantuvo detenido varios días Desde el primero de enero Día que se entregó en un tribunal de Puerto Plata Para hablar de este tema Y el impacto de esto Que esto debe tener como para las academias de béisbol Ya ustedes saben que estamos dedicando este podcast A el proceso de firmas internacionales Vamos a hablar con un buen amigo Que ya ha estado aquí varias veces en el canal de YouTube Le damos la más cordial bienvenida a José Luis Montero A gente de Future Star Academy José Luis es un placer saludarte Feliz año y gracias por aceptar la invitación Gracias a ti Marco Gracias por la oportunidad de estar acá nuevamente Deseándote un feliz año a ti Y a todo tu A todo tu público Que sé que hay bastante gente que te sigue Y aprovecha toda la información que dejas Que es bastante valiosa para el béisbol en general Y para cada uno de los deportes que Que tiene la oportunidad de llevar Gracias José Luis José Luis cuando ves este tipo de noticias Tú eres padre Pero además de gente eres padre ¿Qué sientes al respecto cuando ves este tipo de muchachos? Juan de Franco tiene apenas 22 años Tenía un futuro asegurado Ya le habían dado Garantizado Más de 150 millones de dólares Y podía extender su contrato a 220 millones de dólares Ya tenía todo para garantizar su futuro El de sus hijos ¿Qué sientes tú cuando ves una noticia así? Mira es bastante triste Créeme que Que es cuando Sentimos que realmente vale la pena Las cosas que hacemos Cuando sentimos que vale la pena Hablar a tiempo Corregir a tiempo Como tú dices Soy padre de una niña hermosa De 18 años Soy padre de dos niños Uno de 11 y 9 años Y al mismo tiempo Soy padre de muchísimos otros niños Que han llegado a mi academia Que han salido de mi academia Y que hoy tengo la oportunidad De poder hablarles Y poder guiarlos en un camino En la vida lamentablemente Marco está Existe el libre albedrío El libre albedrío que Dios nos da Y que de una u otra forma Cada una de las personas tenemos De tomar las decisiones correctas Pero más allá de esas decisiones correctas En determinado momento Están las bases que podemos inculcar En cada joven Para el momento En que la toma de decisiones Sería importante en sus vidas Ok Toma de decisiones Que lamentablemente En el caso de Wander Franco Un muchacho que tuvo la oportunidad De conocer en el año 2016 En la República Dominicana Cuando realizamos un evento de IPL Con un muchacho Con un talento especial Un talento físico Que en su medida A esa edad de 16 años Son muchachos que son Tú lo ves de una manera humilde De una manera quizás jocosa Quizás el dominicano Un poco más Que el mismo venezolano Pero que más allá de eso Cuando reciben esta cantidad de dinero Cuando ellos cambian Un estilo de vida Cuando ellos van a un mundo Donde hay una sociedad Que lamentablemente Y hay que decirlo De esta manera Está sumamente corrompida Comienzan a ser un target importante Para muchas personas Que quieren buscar un beneficio Y siempre Como en todos mis videos Cada vez que tengo la oportunidad De hablar con los jóvenes Siempre se lo digo Oye muchachos Ustedes se convierten En jugadores profesionales A una edad muy temprana Una edad muy temprana Que son los 16 años 17 años Cuando aún son menores de edad Lamentablemente Dentro de esa niñez Dentro de esa adolescencia Comienzan una relación De amoría O de noviazgo Con muchachos Que pueden estar Alrededor de los 13 12 14 años Cuando ya tú tienes 16 o 17 El día de mañana Cuando tú te conviertes En mayor de edad Estas son muchachos Que siguen siendo menores Entonces No solamente En el caso específico De esto En el caso específico De jugadores con 20 Con 22 23 años Que lamentablemente Están cayendo En este tipo de situaciones Y que no es más Que la desinformación En cada uno de ellos Desinformación No solamente En el hecho De que están cometiendo Un delito Porque es un delito En los Estados Unidos En la República Dominicana En Venezuela En cualquier país El hecho De que un adulto O un mayor de edad Mantenga relaciones No solamente sexuales Relaciones del mismo hecho Psicológicas Conversaciones Whatsapp Cosas que queden escritas Y que el día de mañana Esa mamá Ese papá Un abogado Una mafia Porque hay mafias organizadas Que están dentro De este propósito De buscar Esos jóvenes Que están de alguna manera Expuestos Para Truncar su carrera Para sacarles dinero Y el hecho De lo que está pasando En Gongwander Es un claro ejemplo De que lamentablemente Había una mamá Muy joven Que se encargaba Según las noticias De prostituirse De vender a su hija Y de conseguir El beneficio Que mayor pudiera Para ella Y para cualquier persona Que estaba a su alrededor Por igual Ya hay varios casos En los últimos años De peloteros Involucrados en esto Estuvo el caso De Felipe Vázquez Que fue noticia Recientemente Porque ya se encuentra En Venezuela En libertad Julio Urias Que no fue un caso De pedofilia Pero fue un caso De violencia Doméstica Todavía su caso Está bajo investigación La fiscalía Decidió no presentar cargos Cargos Digamos Criminales Todavía falta Si van a presentar Cargos menores Que enseñanza Debe dejar esto Para las academias Para ustedes Que están en este mundo Desarrollar a estos jugadores No solo a nivel A nivel físico A nivel deportivo Sino también Como seres humanos Porque muchos De estos muchachos Y te lo pregunto Porque muchos De estos muchachos Vienen de De bajos recursos De personas Que son muy humildes Que son de De estratos bajos Y quizás no tienen Ese acceso a la educación Como pudieran Tener otros ¿No? Mira Más allá Más allá De la misma educación Está el tema familiar Yo puedo venir De De una familia humilde De una familia Con escasos recursos Pero de un hogar Donde Existe un papá Que respeta a mi mamá El hecho De que yo vea La figura paterna Dándole un valor Importante A lo que es mi mamá Sabiendo la La necesidad Que tenemos de ella Como ella Colabora con nosotros Me enseña A mí como joven Que el día de mañana Yo voy a respetar Por igual Esa persona Que está a mi lado Hay jóvenes Que pueden tener Cualquier cantidad De beneficios Sea económicos Sea sociales Pero que lamentablemente El día de mañana No tuvieron Esa figura De padre Que le daba A la mamá El mejor de los ejemplos Que le daba a él El mejor de los ejemplos A la hora de tratar A esa figura femenina Y este muchacho Va a estar expuesto A caer En cualquier tipo De situaciones Como tú bien lo dices Bien nos encargamos A la academia De desarrollar Un talento físico Dentro de un terreno Porque al final Eso es lo que buscan Los escados El escado No va a venir A sentarse En una tribuna A hablar con un jugador Para estudiar Qué tipo de personalidad Tiene Si es buen estudiante Ni mucho menos Él quiere verlo bateando Quiere verlo fildeando Corriendo Cualquiera de las herramientas De béisbol Pero más allá De esa herramienta física Que te van a convertir A ti En un jugador importante Para una organización Viene también De la misma organización Un estudio psicológico Donde van a tu casa Lo que llaman El home visit Ven la figura paterna Ven la figura materna Ven cómo se tratan Quizás algo Sumamente light Porque yo siempre lo he dicho Algo que tú Como agente Puedes preparar Mira al papá Que le gusta beber Mira al día Que ellos van a ir Tú no puedes tener Cerveza en la nevera O no le ofrezcas Bebeza alcohólica Ofrecerles un café Hablar de esta manera Pero en ese sentido Ese equipo Que está buscando Ese conocer Las raíces Ese conocer Quién es el padre Quién es la madre Quiénes son los hermanos Todo eso va a ser Importante para ellos Entonces ¿Qué queremos desarrollar? Un talento físico Porque es lo que vamos a vender Pero más allá De ese talento físico Existe un talento espiritual Que es el que me lleva a mí A creer en algo Más allá Que es lo que debo respetar Como dicen El principio de la sabiduría Comienza en el temor a Jehová Y es ahí donde Yo no le tengo miedo A la autoridad A la ley Y a los policías Sino en saber Que agredir a una mujer Está en contra De la ley de Dios Y que lamentablemente Yo voy a tener Consecuencias más adelante La formación psicológica Que es donde Yo puedo traer Algún tipo de trauma Ese niño Que quizás Vio al papá Maltratando a su madre Y nosotros Al saber eso Tenemos que sacar Por completo Ese tema de su mente Y enseñar Lo que bueno Que el día de mañana Él no va a poder hacer eso En una En un family room Él no va a poder hacer eso En un hotel Donde estén los jugadores En una discoteca En cualquier parte que sea Porque lamentablemente Va a quedar expuesto a esto Entonces Tú lo decías El caso de Julio Urias El caso de Osuna De Marcelo Osuna Que ha pasado De repetidas oportunidades En los últimos años Muchos casos específicos De jugadores latinos Y americanos Porque no solamente Han sido los jugadores latinos Que Aún quedando Sueltos Dentro De la autoridad En las leyes De su país O en las leyes Americanas La Major League Es tan exigente En este caso Fíjate El caso de Trevon Bauer Que después De todos estos años Sin poder lanzar En Grandes Ligas Está pidiendo Clemencia Está pidiendo disculpas Y aún así La Major League No ha dado autorización De que él pueda regresar A el béisbol De Grandes Ligas Entonces Es un tema delicado Formación integral Formación de valores Formación psicológica Espiritual Y física Para poder tener Ese talento Dentro del terreno Compitiendo por un equipo Y fuera del terreno Representando a ese equipo De la mejor manera José Luis Yo me voy a permitir aquí A dar esta opinión Que no quiero Que en ningún caso Te comprometa a ti Esto es solamente Mi opinión Yo he seguido El trabajo de las academias Como bien sabes He tratado De seguir el proceso De las firmas internacionales Y por eso Estamos haciendo este podcast Mucha gente culpa A las academias De que los muchachos Se retiren de los colegios A temprana edad Yo lo veo diferente No sé si compartes Esta opinión Conmigo Pero Hablando estrictamente Del caso venezolano Todos sabemos Y mucha gente A la hora de decir Esas opiniones Quitan de la ecuación Algo La educación en Venezuela Ha venido abajo Las generaciones actuales No tienen el acceso A la educación Que quizás tú y yo tuvimos José Luis Claramente por una situación Del país Que es innegable Más allá de no querer Entrar en el tema político Pero es así ¿Cuál es el reto De las academias En los últimos años Considerando Este escenario Que es cierto Que incluso Los peloteros Como Bo Abreu Como Miguel Cabrera Como Melvin Mora Tuvieron Incluso A pesar de que Vienen También De estratos Bajos Tuvieron incluso Acceso a una educación Mucho mejor Entonces ¿Cuál es El trabajo De las academias En ese aspecto Para Emparejar Esa desventaja Que tienen Los jugadores De hoy Con respecto A los de antes Mira Yo diría Que la educación O el sistema educativo Que se está manejando Hoy día En el caso No solamente De los jugadores De béisbol De los atletas De alto rendimiento De cualquier disciplina Porque Conozco De jugadores De fútbol De jugadores De tenis De distintas disciplinas Que lamentablemente Tienen que cambiar La prioridad Del deporte Sobre el estudio Y no el estudio Sobre el deporte Como existía anteriormente No queriendo decir esto Que el estudio O la formación académica Deja de ser importante Para mí Es sumamente importante Para mí Es sumamente importante No el hecho De que el niño Vaya a un colegio A sacar un primer año Un segundo año Un tercer año Y se gradúe Quinto año No Eso no es para nada Lo más importante Yo no me gradué En la universidad Yo me gradué En el año 95 En julio Y en septiembre Estaba firmando Profesional Tuve la oportunidad De graduarme Antes de ir Al profesionalismo Del béisbol Pero más allá de eso Esa carrera O ese bachillerato Que tú sacas Si tú no lo desarrollas De la mejor manera Lamentablemente Esa capacidad intelectual Esa capacidad de asimilar Esa capacidad de entender De manejar situaciones El día de mañana Fuera del terreno No la vas a poder tener Entonces ¿Qué buscamos? ¿O qué queremos? Buscamos las alternativas No para que el joven Deje de estudiar No Para que él tenga La oportunidad de estudiar Pero en siendo flexibles A la hora Del desarrollo físico Bien Te lo dije hace un rato Hace un ratito Mira El escado no va a venir A buscar A firmar Al niño que mejor Resuelva ecuaciones Matemáticas Ni el mejor Ni el que realice Mejor balanceo De ecuaciones químicas No Él va a venir a firmar El que mejor batea A que mejor fildea A que mejor lanza Por ende Debemos enfocarnos En ese desarrollo físico Que es muy fuerte Un desarrollo físico De terreno De gimnasio De atletismo De piscina Psicológico Y en todas esas áreas Si tú no le das El tiempo indicado A este proceso Lamentablemente A la hora El resultado Que tú quieres No lo vas a poder conseguir Pero Si es importante entender Que la formación académica Sea por parasistema Sea a distancia Sea online Donde el niño entienda Que debe sentarse En una computadora A estudiar A analizar A leer A redactar Todo eso es importante A la hora de él conseguir Ese objetivo de firma Y poder seguir Terminando su carrera De la mejor manera Para convertirse En un jugador estrella Del béisbol Dentro y fuera Del terreno del juego José Luis Yo he tenido la oportunidad Porque gracias a ti Tú me has dado Esa posibilidad De ir a tu academia De ver tu trabajo Con los muchachos Yo sé que tu academia Es grande Has tenido la oportunidad De que tu academia Crezca bastante Gracias a Dios Y te he tenido La oportunidad De que incluso Tú le das charlas Psicológica a tus muchachos Para Bueno Precisamente para orientarlos En todo este Proceso Pero también hay una realidad No todas las academias Son grandes No todas las academias Tienen los mismos recursos No todas las academias Tienen Las mismas posibilidades Hay academias Que son más que Más que academias Son Incluso La profesora Lo toma como programas Y no tanto como academias Porque bueno No tienen la misma Los mismos accesos De recursos Para desarrollar A sus jugadores Y por eso Te quería preguntar ¿Cuál sería tu consejo Para esas academias Pequeñas? Porque bueno Las academias grandes Tienen más recursos Quizás para Ayudar a ese desarrollo Intelectual Del jugador Psicológico Guiarlo más En el camino Que no sea tanto Lo físico Obviamente lo físico Es súper importante Pero también La parte intelectual ¿No? Mira Todo lo grande Comienza desde pequeño Y bien lo dijiste Yo tengo 22 años Formando jugadores Desde el año 2002 Mi papá comenzó Con esto En el año 95 En el año 2002 Cuando yo arranqué Con él Yo era el que caminaba De mi casa Al estadio Con un bolso En el hombro Con pelotas Con bates Con guantes Y en el estadio Me esperaba Un Carlos Carrasco Un Manuel Piña Un Carlos Rivero Un jugadores Que hoy Son lo que son Y son reconocidos Pero para ese momento Yo tenía Quizás la intención Y las ganas De transmitirle A estos jóvenes El béisbol Enseñarlos A jugar el béisbol Quizás con la poca experiencia Con 22 años Recién dejado en libertad Era bastante fuerte Para mí Pero lo hice De esa manera Así como muchos Los están haciendo El día de hoy Programas Como tú dices Que quizás no tienen La estructura O la infraestructura De inversión Pero tienen el sueño De convertir Ese único jugador En un jugador élite Para un mercado internacional Que le genere Un importante ingreso Para poder seguir trabajando Y que al mismo tiempo Este muchacho Se convierte en una figura Importante Del béisbol venezolano Pero más allá de eso ¿Qué decirles? Mira Primero la pasión Con que hacemos La cosa es más importante La pasión Con que llegamos al terreno Lo que transmitimos A ese joven Quizás Muchos que no tengan Esa ayuda psicológica Tienen mucha experiencia Y pueden transmitirle Con amor Con entrega Con compromiso A ese muchacho Una información Que lo va a ayudar A ser bastante grande Entonces ¿Qué decirles? Mira Este Me gusta Por esta vía Por las redes sociales Dejar videos Así como siento A mis jóvenes Veinte minutos Media hora Y les hablo Me gusta dejar Esta información Para que sea De alguna manera Extendida A otros representantes Atletas Academia Incluso muchas veces Voy a actividades En Valencia Maracay Y se me acercan Representantes Y me dicen Oye Qué bueno lo que hace Porque cada vez Que te he dado un mensaje Yo se lo envío A mi hijo Que está en la Academia X Y él escucha Lo que tú estás diciendo Y me parece sumamente bueno Por el hecho De que estoy aportando En la vida De esos jóvenes Pero En estos casos Particulares Esta Academia pequeña Que hoy están naciendo Con la intención Y con el sueño De poder llegar a ser grande El día de mañana Que simplemente Bien trabajar El aspecto físico En todas las áreas No solamente dentro del terreno Fuera del terreno En todo lo que De la mejor manera Cuidando el físico De estos jugadores Y por igual Cuidando la parte psicológica De estos jugadores Y pues que El tipo Los estudios Esa asesoría Quizá No tengo para pagar Un psicólogo Que está en la Academia Pero que sí tengo Para buscar un psicólogo Una vez a la semana Que le diga ciertas palabras A estos cinco jugadores Hacer todo lo posible Por formar Esas tres bases fundamentales La parte del cerebro En los casos En los casos este proceso de esta política de violencia doméstica que MLB impulsó hace unos años, ¿qué crees que ha estado fallando en esto para que sean tantos los peloteros latinos involucrados en esto? Mira, Marco, yo te digo muy honestamente, yo no veo la falla en el mercado internacional yo veo la falla en una sociedad en general yo veo la falla en diosificar o idolatrar a estos jóvenes que firman el 15 de enero, donde ese joven humilde, donde esa familia humilde, donde ese joven con sueños se convierte en millonario se convierte en el galán del barrio se convierte en una cantidad de cosas y cuando tú crees que eres más que otros, lamentablemente tú piensas que nada te va a pasar entonces, pasa en Venezuela pasa en la República Dominicana pasa en Latinoamérica donde quizás todo se se nubla o se acomoda con esto con esto que está aquí pero lamentablemente cuando esa cultura cambia cuando tú como venezolano que crees que nunca te va a pasar nada que tú eres el mejor de todo que tú tienes a todo el mundo en tus manos pero cuando tú vas a esa cultura americana donde mientras más famoso eres más le gusta la autoridad de derrumbarte lamentablemente vas a quedar expuesto a eso ¿entiendes? entonces no lo veo como un problema en el mercado latino lo veo como un problema educativo te digo algo mira yo jugué en el año 96 con Texas hasta el 2002 y en sprint training todos los días de sprint training siempre había una charla de educacional había una charla sobre el VIH había una charla sobre el uso del tabaco había una charla sobre el uso de esteroides y había una charla específica que era el tema de menores de edad y en esa charla hacían hasta una obra de teatro no una obra de teatro era como un simulacro quise decir llegaba una llegaba una una patrulla se bajaban dos policías esos tipos americanos uno 95 dos metros uno negro y uno catire esos reines que tú dices mierda son tipos que da miedo y se bajaban los tipos y venían caminando y agarraban ahí estaba sentado lo levantaban lo esposaban y lo llevaban para la patrulla y lo tiraban a la patrulla y por ahí arrancaban y todo el mundo y nosotros latinos recién llegados veíamos eso y coño y qué pasó aquí y cuando preguntábamos después qué había pasado era no, él tuvo problemas porque anoche se acostó con una menor de edad y lo vinieron a buscar y ese impacto de ver eso que estaba pasando a nosotros decía mierda una menor de edad yo no soy mi loco como yo con una menor de edad pero la realidad era esa que te estaban enseñando que estoy seguro que aún lo hace ojo no quiere decir que si lo hacían en el 96 97 98 al principio de los años 2000 cómo no lo van a hacer ahorita cuando está mucho más expuesto la situación social y la situación de los jugadores entonces pienso que es un tema educacional es cómo educar a los jóvenes es cómo asesorar a los jóvenes asesorar después educar porque yo no te puedo asesorar a ti si tú no estás educado ¿entiendes? entonces darle esa educación darle esa asesoría darle esa atención no perder la autoridad porque lamentablemente hay que decirlo muchos padres papá y mamá al momento de firma de su joven de su hijo que el que estaba bajo su techo bajo su tutela y después que firma y le dan el dinero el techo comienza a ser el muchacho de 17 años y la autoridad de la casa comienza a ser él por encima de los padres y eso daña por completo el aspecto psicológico y creen ellos que pueden hacer lo que le da la gana y simplemente caen en este tipo de situaciones José Luis ¿cuál es el trabajo de una academia después de que un jugador firma? ya teniendo el bono ya es responsabilidad de los equipos yo tengo entendido que muchos incluso ya prácticamente se olvidan de las academias pero ¿cuál es el trabajo que pero existe un trabajo que después de la firma? Mira yo soy enfermo en ese sentido enfermo en el sentido de que me gusta seguir con mis jugadores me gusta seguir llamándolos mandándoles mensajes si le va bien un día le escribo felicitándolos si le va mal le escribo de alguna manera dándoles ánimo todo lo demás cuando termina la temporada siempre los invito a que vengan a entrenar cuando son del área o sea cuando son de Barquisimeto muchas veces son foráneos y lamentablemente no tienen la oportunidad de venir algunos vienen y comparten con nosotros dos o tres días y se vuelven a ir pero más allá de eso está esa tensión donde papá me llama mira José Luis el chayete está llegando tarde o este anda con una muchachita que lo carga loco entonces claro es como mantenernos en esos primeros años que son los años más críticos porque son los 18 los 19 los 20 años donde todavía está esa etapa de adolescencia y madurez adultez y donde ellos se sienten que bueno que pueden hacer cualquier cosa pero siempre trato en lo personal de brindarles el apoyo psicológico el apoyo físico invitarlos a las instalaciones que vengan a batear a practicar a hacer gimnasio y salir con ellos compartir con ellos y pues nada es la manera considero yo muchas academias no lo hacen muchos jugadores no te paran media de aquella por no decir la palabra y no te la paran se van no les gusta escuchar lo que no quieren que les diga yo siempre les digo mira yo prefiero decirte hoy lo que tú no quieres escuchar y ser tu enemigo pero verte siendo exitoso mañana que decirte hoy lo que tú quieres escuchar y ser tu amigo y verte siendo un fracasado mañana entonces si yo tengo respeto de ellos un respeto que lo tenemos desde los 11 12 años hasta los 16 cuando firman pero que lamentablemente muchos de ellos a los 16 cuando firman cuando sienten que ya no tienen nada que ver contigo que no están dependiendo de ti ya lamentablemente te dejan de escuchar en su mayoría pasa no te voy a decir que todo porque tengo muchos jóvenes que vienen para acá se sientan conmigo en la oficina vienen a trabajar le dan palabra a los peloteros y cosas que es importante y bonito porque tú sientes que sigues ese camino con ellos hasta el momento que bueno que la carrera se acabe sean grandes ligas sean ligas menores pero siempre de la mano para que sientan el apoyo que podemos brindar José Luis yo sé que esta pregunta quizás tú la respondes muchas veces e incluso está relacionado a todo lo que hemos hablado en este episodio de Cazando Talento pero igual te lo quiero hacer cómo controlar aquellos jugadores que de la noche a la mañana les cambia la vida porque bueno muchos firman no es que 10 mil dólares no sean plata obviamente si la es pero o 5 mil 10 mil 15 mil obviamente eso también es mucho dinero pero sobre todo aquellos jugadores que vienen de estratos bajos y de repente ven que su vida cambió y reciben 500 600 700 800 mil dólares un millón de dólares incluso 4 5 millones de dólares y cómo controlar eso a esos muchachos en todos los niveles el nivel de educación financiera el nivel de cómo te cambia la vida semejante cantidad de plata todo lo de la fama que has hablado a lo largo de esta entrevista cómo controlar eso mira yo creo que lo primero que debemos hacerle entender a ello es que el proceso de firma es una puerta que se abre una puerta que se abre bien lo dijiste con 5 mil 10 mil dólares o con 4 5 millones de dólares una puerta que te da un camino muy largo donde los 5 millones quizá van a ser el día de mañana una casa que te compre y vas a tener un contrato de 300 400 millones de dólares pero la manera que tú lo tomes la manera que tú concientices lo que estás obteniendo ok ya yo di este primer paso se cerró este capítulo voy a abrir un nuevo libro voy a abrir un nuevo capítulo de mi vida donde yo quiero llegar a grande liga quiero permanecer en la liga 10, 15, 20 años quiero convertirme en el salón de la fama de un día de mi vida y mientras tú tengas eso en mente tú tengas un compromiso tengas un enfoque es lo más importante que tú puedes inculcar en estos jóvenes entonces las malas amistades van a venir las malas mujeres van a venir las situaciones negativas no van a venir pero como papá como representante como agente que hay en Estados Unidos esas que trabajan con los jugadores mientras nosotros tengamos el poder de estar al lado de ellos y evitar esos baches que van a tener normalmente en sus carreras en su vida va a ser mucho más importante para ellos para no caer en situaciones donde lamentablemente como hemos visto tantas y hay que decirlo hemos visto muchísimos jugadores con un talento especial con millones de dólares en una cuenta que lamentablemente a los 5 o 6 años lo ves dejado en libertad lo ves con un físico que parece se parecen a mí por decirlo así con 50 kilos de más y que lamentablemente no alcanzaron ese objetivo o ese sueño que tenían o que tuvieron antes de firmar y que las organizaciones que es el compromiso que tenemos nosotros los jugadores porque hoy estamos firmando o el 15 vamos a firmar la clase de 2023 que es 2024 de enero igualmente el año que viene en 2025 entonces vamos firmando otra clase en 2026 y todas estas organizaciones vienen a buscar talento a Venezuela porque Venezuela está produciendo talento pero el día de mañana esa mala experiencia de determinada organización con un jugador en Venezuela un jugador de 5 millones de dólares le va a decir a esa organización no yo no vuelvo a dar 5 millones de dólares en Venezuela porque cuando yo lo di lamentablemente el jugador que se lo di no hizo lo que yo pensé que podía hacer y ese es el compromiso que ellos tienen por igual entonces respondiendo a la pregunta nuevamente es el compromiso de las autoridades sean representantes seamos nosotros como agentes sean esos familiares en educar a ese joven viene un impacto un muchacho que nunca ha tenido nada Marco con 10 mil dólares se vuelve loco imagínate tú ese muchacho o esa familia que nunca ha tenido nada con 5 millones de dólares ¿cómo explicarle a papá y a mamá que ese dinero que su hijo está recibiendo es el comienzo de una empresa familiar donde ese niño debe invertir en él para poder conseguir el beneficio real en grandes ligas no es un dinero que tú vas a tener si me dieron un millón de dólares ok le diste el porcentaje a tu agente te quedaron 600 mil dólares por ejemplo 400 y 500 mil dólares me compré una casa 500 mil dólares eso es mucha plata mira esta casa vale 100 mil dólares me dice un amigo de mi papá vamos a comprarla nos quedan 400 mira esta porruna en TRD vale 80 mil dólares vamos a comprarla me quedan 320 y así vas y así vas y a los 3 años no tienes nada no tienes para mantener la casa no tienes para mantener el carro tienes que vender el carro no tienes para ir un gimnasio no tienes para comprar comida entonces te das cuenta de que ese dinero que tenías que invertir en tu carrera lo perdiste queda tu carrera solamente mal llevada porque no tienes para colocar ese dinero que era y lamentablemente se acaba la carrera y se acaba toda tu finanza y quedas completamente en la calle José Luis yo sé que quizás este es un tema incómodo pero es parte de la realidad de los jugadores muchas veces uno ve a muchachos de 20 años ya casados con hijos como que quieren correr demasiado rápido las responsabilidades que quizás uno debería tener más adelante en la vida cómo tratar ese tema de las mujeres con estos muchachos yo sé que obviamente todo el mundo quiere estar en una relación que es parte de la vida pero muchas veces ves que los muchachos corren y a los 19 años ya tienen una familia ya 19 20 años y también es parte de lo que tienen que manejar a la hora de la carrera profesional mira es algo sumamente difícil yo pienso que te cuento esta anécdota hace un tiempo yo me gradué con un muchacho que estuvió conmigo de primer grado hasta quinto año nos graduamos juntos él se convirtió él ahorita en sacerdote es cura hace pocos años en un reencuentro que tuvimos yo le preguntaba que por qué la iglesia católica no permitía las relaciones de cura con una pareja por todo lo que existe a nivel negativo dentro del católico con los casos que han pasado con los curas y él me decía José Luis mira para nosotros como hombres es difícil manejar una iglesia el compromiso de tener una iglesia imagínate tú ese compromiso con una mujer al lado echándonos bailes entonces yo le decía bueno tiene toda la razón esa es bastante difícil yo jugué a béisbol y para mí mantenerme en los Estados Unidos yo solo era demasiado difícil imagínate tú mantenerte en ligas menores con una muchacha al lado no solamente en el tema económico sino que te fue mal y cuando llegaste te tienen una mala cara que te fue mal y cuando llegaste no te tienen la comida hecha cualquier cantidad de cosas entonces ¿a dónde quiero ir? cada cosa tiene su momento en la vida hay tiempo para todo y cuando queremos caminar antes de gastear nos vamos a caer cuando queremos correr antes de caminar nos vamos a caer entonces en ese proceso ¿qué le he dicho yo a mi muchacho? mira ¿te quieres enamorar? enamórate no hay nada más bonito que el amor no hay nada mejor que una relación con una muchacha que te guste una muchacha que te denota una relación sexual todo eso es parte de la vida y va a ser parte de la vida siempre porque es un tema natural del ser humano pero no dejes de priorizar tu carrera esa muchacha que va a llegar a tu vida debe entender que en tu vida tu carrera es número uno tu carrera es número dos y tu carrera es número tres y número cuatro es ella ¿por qué? porque si ella va a estar para ti cuando tú estés en grandes ligas ella va a estar a tu lado ella va a caminar contigo en el béisbol ella te va a respetar tus horas de sueño ella te va a respetar que tú no puedes tomar alcohol ella te va a respetar cualquier cantidad de cosas que te van a beneficiar ahora si como la mayoría de estos muchachos que hoy vemos firman y de repente lo ves al lado con una tipa sin menospreciar sin denigrar porque no quiero hacer eso con nadie pero en una discoteca metido jueves, viernes y sábado con la misma muchacha la muchacha que bebe la muchacha que bebe aquello entonces en vez de tú llevarla a ella a tu lado para que ella camine contigo es ella la que está llevándote a su lado para que tú camines con ella y ahí perdiste por completo tu carrera entiendes entonces que el día de mañana te vas a casar hazlo que vas a tener una familia hazlo que vas a tener hijos hazlo eso es lo más hermoso que hay pero espera que el momento sea el adecuado lucha en lo que tienes que luchar en tus ligas menores conviértete en prospecto una vez escuchaba una entrevista de Robinson Cano y Robinson Cano decía yo no fuera lo que soy si me hubiese casado y tuviera hijos yo soy lo que soy porque en mi carrera yo no tuve una relación de de esposa ni de hijos cuando yo salía de los juegos y veía a mis compañeros de equipo en el family room con sus hijos y con su esposa me daba un poco de nostalgia pero si yo hubiese hecho eso no fuera lo que hubiese sido en el vivo entonces es como tú vas a priorizar en la vida en el pelotero vas a tener oportunidades de ponerse un zarcillo de hacerse tatuaje de hacer cualquier cantidad de cosas pero ya va que los zarcillos que los tatuajes que la discoteca que la fiesta que nada interrumpa esa misión número uno que estás hoy tomando en cuenta o que estás decidiendo que es la de convertirte en jugador de juego profesional José Luis muchísimas gracias por tu tiempo gracias por compartir todos tus conocimientos creo que fue un tema que sé que es un tema bastante delicado pero bueno creo que es bastante interesante y es importante abordarlo porque la intención de este podcast es que muchos jóvenes vean este material precisamente para orientarlos en todo su camino hacia el béisbol profesional y hacia las grandes ligas sí no no agradecido contigo Marco por darme la oportunidad de estar aquí y y de esta gran labor que realiza como tú lo dices informativa para todos estos jóvenes que vienen y que puedan de alguna manera corregir los pasos a tiempo y pues llegar lo más lejos que puedan en sus respectivas carreras y vidas gracias José Luis gracias por tu tiempo y espero que tengas un año exitoso mucho éxito en el 15 de enero en las firmas internacionales y y de verdad que que tu academia siga creciendo y y podamos seguir conversando estos temas amén amén Marco muchas gracias siempre la orden fue José Luis Montero agente de la academia Future Star Academy en Barquisimeto abordando este tema importante de Wander Franco y la lección que nos deja a todos lo que ha ocurrido en grandes ligas tanto en casos de violencia doméstica como en abuso infantil yo soy Marcos Brunfeld recuerden suscribirse aquí a David Ryder en Cazando Talento todos los martes estamos publicando un video relacionados a las firmas internacionales y es un gustazo compartir con ustedes pueden dejar sus comentarios abajo si tienen alguna inquietud alguna duda alguna idea para este podcast y con gusto lo estaremos llevando a cabo les recuerdo que yo soy Marcos Brunfeld suscríbanse al canal es gratis solamente presionan el botón rojo de suscribirse a la campanita que está al lado para que les lleguen las notificaciones cada vez que estrenemos un nuevo capítulo y por supuesto seguirnos en todas nuestras redes sociales que son iguales David Ryder fue un placer acompañarlos y nos vemos en un próximo capítulo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!